Lo siento Miles, voy a tener que verte mañana Abandonaste por ir a coger No te culpo, haría lo mismo Me mandó una imagen mi madre ¿Quién está en la puerta? ¿Estás tú ahí? Les explico el contexto de este videojuego Este videojuego está hecho con base a historias reales Hay gente que vio una historia que publicaron en Reddit Y pues decidieron hacer los videojuegos No quería poner esto en Reddit Porque se podría llamar una pieza de ficción Y ni siquiera sé por dónde empezar Disculpenme por mis pocas habilidades de narración Me levanté alrededor de las 8 de la noche Acá podemos ver los mensajes que tiene con su mamá Y con Mason Oliver ¿Quién es Mason Oliver? Acá su mamá le escriba ¿Necesitas algo? Papá y yo regresaremos el domingo en la tarde Creo que me voy a tomar una pequeña siesta Ok, se levantó en la tarde Me gusta mucho este estilo como de VHS Que sí tiene que hacer tarea Pero ya dije que voy a comer algo primero Así que pues prácticamente tengo que ir a la pinche cocina ¿Vale? Verga, se siente el ambiente bien feo Acá está la lasaña Food was cold Está fría ¿Y no hay microondas? No En el horno, supongo Ahí está la lasañita La comida se mira buena y caliente La comeré mientras miro la televisión ¿Qué eras es eso? Muy abstracto el asunto Pero bueno Una bonita tarde Vamos a comer A la mierda Se me antojó la lasaña Se mira buena Vamos a dejar esto en la cocina Mason Oliver Dos mensajes Prácticamente no va a llegar en su casa Pero que puedes venir mañana con Jessica Algo así Ah, acabo de recordar que tengo que terminar mi tarea arriba En la habitación de arriba Lo siento Miles Voy a tener que verte mañana Tu Chem 2 No sé qué es Chem 2 No te preocupes hermano Todo está bien Probablemente tenga que volver a dormir Después de hacer tarea Chem Hacemos la tarea 12.38 A M Ok Mom Text message Y que no estén despiertos tan tarde Y bueno Nos vamos a mimir Es Es momento de mimir Una 16 AM Me levanté por algo de agua Güey ¿Quién apagó tus luces cabrón? Si te dormiste con las luces encendidas Sí, mira muy cabrón La net Ah, ok Me puedo agachar acá Sí Pero bueno Venimos por agua Es botella de agua A huevo Glug 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 Y regresamos Y regresamos Y Ah Me mandó una imagen Mi madre ¿Quién está en la puerta? ¿Estás tú ahí? Ok Se supone que hay alguien afuera Nadie debería estar afuera de mi casa A ver Hijo de su puta madre No abras la puerta Pabla me la mandó Llamaremos a la policía No abras las puertas No importa qué haga Me tengo que esconder Entró, 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 entró ¿Vas? Güey, si piensas que voy a ir Yo acá me quedo abajo de mi camita Me vale ver Tú hazle como quieras La policía Ya Bien Ah Está Paula en la puerta ¿Lo escuchaste? Es Paula en la puerta Mamá Lo lamenta mucho, cariño Todo va a estar bien Se supone que ya es Paula O sea, la vecina de enfrente En teoría es Paula Así que vamos a ver a Paula Hasta la próxima Que hago Que hago, que hago, que hago, a dónde voy Ya llegó la policía Ya llegó la policía Ya llegó la policía Ya terminó ¿Sobreviví? ¿Cómo? ¿Quién estaba acá? ¿Cómo? Ay ¿Cómo? A ver, no, 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 no Siento que hay otro final distinto Porque este es lo que pasó realmente Pero vamos a ver ¿Qué pasaría si hubieran avanzado? Si hubiera ido, a ver Vamos a hacer todo de volada A ver Tengo este Venimos acá Calentamos esta mamada Venimos para acá Wow, es más grande de lo que pensé el juego ¿Sabe que Don Cangrejo? Es la mejor Para ti, para mí Para ti, para mí Pizza Pizza Rica, rica Sí, lasaña Lasaña Apagamos la tele Y vamos a terminar la tarea Y ahora vamos a hacer otras cosas distintas ¿Vale? A ver qué pasa Voy a ver a ti mañana Mijo, yo ya no tengo tiempo Quiero ser un niño aplicado en mi escuela Así que voy a hacer toda mi pinche tarea Cerramos esto Y vámonos Pero bueno Vamos a mimir Una 16 am Me levanto Voy por agüita A ver hijo de tu puta madre ¿Ya estás o no estás? No estás aún A huevo Venimos por agua Venimos por acá Tomamos más agua Hacer mi pipí en la cama Chavocho Lo mandó Eres tú hijo de la verga Dice ¿Eres tú? ¿Quién está en la ventana? Voy en chinga Voy en chinga de nuevo Soltamos esto acá Y ya vamos de vuelta O le abrimos A ver, le abramos Me dio más miedo no verlo Se los juro Pero ahora vamos a ver Si podemos bajar Después de que abra la puerta ¿No? Ya tenemos tiempo De investigar un poquito más Esta parte Que no la investigamos No hay nadie acá Misa Paula Por favor Llama a la policía Siento que algo malo va a pasar Lo que me gusta Es el soundtrack de este Está muy mamón Oh Está muy bueno Simón Ya sé que eres un queamal Nada más te vas A otro lado Por querer ir a coger Pinche mal amigo Culo Ok Sí, sí Mírame mañana Pero pues Vete tú a chingar Abandonaste por ir a coger No te culpo Haría lo mismo La tarea está hecha Vámonos a mimir Simón, Simón Doña Paula Doña Paula Vámonos a mimir Hacemos la mimición La verdad no sé Por qué tomo agua En la noche Si soy bien orinón Ya vamos a mimir Ah Ah, eres tú No, que sí Que la chingada Vámonos Pues vamos a ver A este güey Y de ahí Regresamos a la cama Ay, Dios Padre Vámonos a escondernos Vamos a escondernos Voy a tomar agua Porque se me bajó El azúcar del susto Borramos Una vez más Vamos a conseguir Ese último final Que no lo hemos visto Vale Vamos de volada Vamos de volada Ya ni vamos a leer a mamá Mamá no sabe Qué pedo con la vida Yo soy un niño Autosuficiente De 14 años ¿Vale? No me sigue dando miedo A ver Hijo de tu puta madre Ven, ven perro Ven Ven Jálate Uy, ahí llegó la policía Cabrón ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, culero? Sacatón Sacatón Hola, doñita Me abandonaste, culera Casi me matan Casi me ahorcan Me ahorcan ¿Qué vas a hacer, culera ¿Qué vas a hacer, culera Me ahorcarte, culera Me ahorcarte, culera Me ahorcarte, culera Me ahorcarte, culera ¿Qué vas a hacer, culera